Si hubiera estado allí, entre la multitud, que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también, clavado en esa cruz, en tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escondió, y tú causado en Dios, pensándolo más bien.